El sur de la ciudad de Colombia El mayor de Colombia de la ciudad de Colombia El maravilloso Estamos en el agua Espere aquí ¡Pansame! ¡Vamos! ¡Vamos a laちは! ¡Vamos! Salto del Puma. De colado. Por acá no. Oh, que bueno. Vamos a bajar la parte de abajo. No, ya es tomo. Porque abajo nosotros llegamos a estar en esa roca ya. Hasta ahí llegábamos caminando. Había una bajadita. Claro, llegáis y están corriendo. Ah, bueno. No se cuento. Incluso ya ahí, cacha el arco iris. Claro. No, está súper bueno. Claro, en la foto ahí. Por ahí.